Hola querido teleauditorio que nos sigue aquí a través de Opinión de Yucatán. Esto es algo de lo que aconteció en materia informativa y aquí se los presentamos. Con la transición del sistema eléctrico de aéreo a subterráneo, el desmantelamiento de cables, retiro de postes, inició a la etapa final de los trabajos en una visita a las obras que circundan el Centro Internacional de Congresos de Yucatán. El gobernador Rolando Zapata Bello activó el mecanismo que desconectó el servicio de distribución de energía por cables aéreos para dar paso al cambio de fase que entró en funcionamiento del sistema subterráneo. El espacio en el que se instaló la red subterránea de 2.706 metros lineales de cables de media y baja tensión junto con los de servicio de telefonía, internet y televisión de paga. En su turno el director del Instituto de la Construcción y la Conservación de Obra Pública en Yucatán, Gilberto Enrique Isoberanis, informó que el proyecto en su totalidad representa un avance cercano al 90%. Únicamente faltan detalles de banquetas así como finalizar con el retiro de postes y cables. Se sustituyeron los conductos hechos a base de asbesto y cemento con más de 50 años de uso por 2.189 metros lineales de tubería termofusionada, la cual se caracteriza por soportar mayor presión de ser resistente a la corrosión que ocasiona el zarro. Estas obras erogan alrededor de 100 millones de pesos, contribuirán a dar mayor seguridad al peatón, agilizar el tráfico vehicular y dinamizar el turismo en la zona con un diseño moderno que incluye la plantación de 150 árboles en el sitio, que además de embellecerlo sería un pulmón para estas arterias de la urbe. El plan de modernización incluye 5.759 metros cuadrados de banquetas, 17.890 de concreto hidráulico y la colocación de 75 piezas de registros pluviales, 82 luminarias con focos LED, 6.555 piezas de baldosas de siga y alto, 9 piezas de semáforos, 82 señalizaciones peatonales y 152 vehiculares. Va un gran avance en la parte exterior, en los interiores por ejemplo se han puesto las escaleras eléctricas, ya están los cubos para los elevadores, ya se están poniendo en varias secciones los pisos, también se están preparando como se le llama comúnmente los colganteos para los grandes congres convenciones, sobre todo en la planta baja, las terrazas ya se están adecuando. Entonces yo creo que en términos generales vamos bien. Yo te puedo decir que se va a inaugurar, debe de ser en el primer trimestre del año 2018, puede ser en marzo, puede ser febrero o marzo. ¿Y por qué puede ser febrero y marzo? Porque en abril ya tenemos el primer congreso, un primer congreso aproximadamente de 10. Totalmente listo. Totalmente listo. Y además tenemos que probarlo, se tiene que operar. No podemos abrirlo si no ha subido los switches, el aire acondicionado, las luces. Entonces yo creo que en el primer trimestre del 2018, mi señor David, debemos ya de tener una inauguración del centro internacional de congresos. En el centro internacional de congresos como tal, simplemente es para los congresos y las convenciones, va a haber una cafetería y una gran explanada. No, afortunadamente por ejemplo, atrás del hotel Hayat, donde se están haciendo dos hoteles importantes, el NH Collection y el City Express. También se están considerando oficinas administrativas, una plaza comercial, que es la que obviamente le va a dar batería al centro internacional de congresos. Pues la promoción internacional, pues seguimos con la promoción que se hace también en conjunto con el Consejo de Promoción Turística de México. Hay que recordar que el turismo internacional, cuando llegamos en el 2012, tenía un 15% por debajo de lo que tenemos hoy. Creo que hay, por ejemplo, muchos turistas que siguen yendo, que son repetitivos, desde Isla Mujeres hasta Tulum. Pero muchos de ellos le hemos sacado provecho en el tema de bodas, en el tema de romance. Antes nadie volteaba a ver a Yucatán en el tema de bodas. ¿Me dijo? ¿Por qué? Porque en el tema de romance, en el tema de bodas, pues todos preferían las playas del Caribe. Hoy hay muchas familias, muchos amigos y amigos conocidos, sobre todo de Monterrey, de Guadalajara, de la ciudad de México, que dicen, bueno, pues es que ya fui a bodas al Caribe, ahora quiero una hacienda, ahora quiero aparte de que mis amistades vean un cenoto. Entonces la temporada de bodas, de turismo de romance, pues nos ha ido aumentando. El Centro Internacional de Congresos no es una dependencia burocrática. Van a tener oficinas que sean las necesarias para operar y para atender gente, para vender el Centro Internacional de Congresos. No ha pasado ni por nuestra mente, y así le hemos recomendado al gobernador respetuosamente. La Secretaría de Turismo se tiene que quedar donde está. Gracias por su atención, amable teleauditorio. Yo soy Javier Negrete, nos despedimos y hasta la próxima.